¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy, de lo mejor sesimo de la vida, hace frío, María José frío lenta, está feliz y hoy soy María José fit también, porque después de que me voy a mi clase de ejercicio... Pero bueno, el día de hoy les traigo una historia muy padre. ¿Ustedes han jugado los Sims? Si son fans de los Sims, díganme en los comentarios. Yo la verdad jugué, yo creo que hace muchos años, pues las primeras temporadas, ya no sé si van en la 4, 5, 6, creo que van en la 5, pero el caso es que, o sea, de hecho en TikTok yo me pongo a buscar como cosas raras o divertidas o cosas así que pasan en Sims y es tan padre. Pero, o sea, muchos me dan risa, pero obviamente María José sacó el lado creepy de todo esto. ¿Se movió? ¿Sí vieron eso? Ok. Ok, así que, el día de hoy les traigo una historia, ¿no? Sobre los Sims, pero hay como... ¿Cómo les puedo decir? Mini videitos o así como pruebas de lo raro que pasa en los Sims o también así como hechos creepys que pasan dentro de los Sims. Por lo cual, si les gustó mucho este video, denle like para yo saber que quieren esa otra parte de así como videos de terror de los Sims o puedo reaccionar como a cosas de terror de los Sims y cosas así. Ya me entendieron, pero bueno, el caso es que pónganse cómodos, tráiganse su cobijita si hace frío o su agüita de limón. Ya sé que la mía está media rara, pero es agua de limón. Sí hace calor y pues pónganse cómodos para escuchar esta historia. Recuerden que aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Esténse atentos para la imagen random que va a aparecer en un segundo en sus pantallas. ¿Y esto para qué es? Pues si tú logras captar esta imagen random mientras está el video. Le tomas un screenshot y me lo mandas a Instagram por un DM. Yo ahí te mando a las primeras 20 personas que me lo manden un saludo por audio, ¿ok? Así que, bueno, pues suerte para las primeras 20 personas que logren captar la imagen y mandármela. Ahora sí pónganse cómodos y pues vamos adelante con este video para ver qué pasa con los Sims. Igual si les ha pasado algo raro, díganme en los comentarios, los estoy leyendo. Vamos ya adelante, María Josefa. Ok, como les he dicho otras veces, recuerden que mientras les estoy narrando la historia van apareciendo imágenes o videos para que ustedes entren como en lo que es la historia, pero yo aquí estoy leyéndosela, así que vamos adelante. De acuerdo, esto me acaba de pasar hace unos días, literalmente. Tuve que escribir sobre esto o nunca se me va a olvidar. Compré Sims 4 hace aproximadamente un mes, porque jugué uno de los juegos de los Sims cuando era un niño. Mi hermana tenía el juego, así que siempre que me dejaba jugar, yo subía y jugaba con la familia de su Sim. Cuando vi que el juego más nuevo estaba a la venta, decidí comprarlo a pesar de que no había jugado muchos juegos, pues desde mi niñez. Muy pronto caí en el agujero oscuro de estar completamente absorto jugando Sims. En un mes inicié sesión durante más de 80 horas, por lo que es seguro decir que yo era completamente adicto a este juego. Hoy, sin embargo, fue un poco diferente y raro. Bueno, entonces yo estaba en la tercera generación de mi primera familia, es decir que había dos padres, tres hijos y uno de sus amigos viviendo en una casa. Esta familia que yo creé en los Sims es una familia basada en la mía, incluso está basada en nuestra propia casa. Yo recree exactamente todo, mi familia real y mi casa real en los Sims. Ese día hice una fiesta social para que el padre pudiera conseguir más amigos, básicamente abriendo mi casa a extraños, principalmente pues vecinos. La fiesta iba bastante bien cuando me di cuenta que uno de estos personajes con los que no puedes jugar, es decir, como de relleno, que están ahí dentro del juego, pero no son manipulables para ti, apareció en la casa sin que yo lo hubiera visto antes. Este tipo de personajes te los encontraras en la calle o en las tiendas que a pesar de que tú podías relacionarte con ellos, realmente es que no tenías ningún control y nadie puede tenerlo. Este personaje caminaba con las manos en los bolsillos de su chaqueta y traía una chaqueta oscura, y había algo extraño en los bolsillos de sus jeans. Mientras caminaba por la casa, nunca se volvía hacia la cámara, y cada vez que yo giraba la cámara a su alrededor para poderle verle la cara, él se volteaba y me daba la espalda. En realidad nunca interactuó con los demás asistentes a la fiesta, pero recorrió todas las habitaciones de la casa mientras todos los demás socializaban, bebían y jugaban. Hacia el final de la fiesta, este misterioso personaje salió de la casa y se alejó por la calle, dándome la espalda todavía hacia la cámara. Finalmente lo saqué de mi mente y continué con la familia hasta que el día llegó a su fin. Cuando los niños comenzaron a irse a la cama, el amigo estaba fuera de la casa y la madre estaba haciendo yoga en el segundo piso de la casa. Hice clic en el padre, lo que me permitió ver su estado de ánimo y sus acciones. Había un ícono extraño donde estaban todas sus acciones, y este ícono parecía un signo de interrogación sangrante, algo que la verdad yo nunca había visto, nunca antes me había parecido. Miró alrededor de la casa, confundido, y comenzó a caminar hacia la ventana cerca de la puerta principal. Mientras caminaba hacia afuera, ahuecó su mano cerca de sus ojos y contra la ventana para ver mejor. Parecía que había visto algo, así que moví mi cámara para mirarme a mí mismo. En la puerta había una figura oscura mirando por la ventana al padre de afuera hacia adentro. Vestía una chaqueta oscura y era este mismo personaje que no puedo controlar de la fiesta y que no interactó con nadie, pero ahí estuvo. Hice clic en el padre e intenté cancelar la acción más reciente, que había sido abrir la puerta. Por alguna razón, estaba muy nervioso por lo que estaba sucediendo. Estaba haciendo clic furiosamente ya en este punto, tratando de que dejara lo que estaba haciendo, pero era demasiado tarde. Abrió la puerta y la figura oscura se quedó ahí y saludó al padre. Lo que sucedió después todavía lo veo en mi cabeza con perfecta claridad. Este personaje extendió la mano para estrechar la mano del padre y mientras estrechaban su otra mano la llevó a su bolsillo y sacó un cuchillo. Tiró al padre hacia sí mismo y por lo tanto tiró de él hacia el cuchillo y se lo clavó. El padre casi cómicamente bailaba en ese lugar, sosteniendo sus manos hacia donde el cuchillo se le había encajado y se inclinó de dolor. La verdad, me habría reído si no estuviera tan confundido por lo que estaba pasando. Se deslizó hacia adentro de la casa. El padre como pudo se deslizó abajo de la puerta y se sentó ahí, gritando. En ese momento, el personaje misterioso subió las escaleras y entró en la sala de yoga donde estaba la madre. Para qué les cuento cómo, el caso es que tuvo el mismo destino que el padre. Le encajó el cuchillo y ahí la dejó. En este punto, yo estaba sentado y mirando toda la escena con horror. No tenía control de nada de este nuevo personaje misterioso y la cámara lo seguía automáticamente a través de la casa. Seguí diciéndome a mí mismo que esto tenía que ser un evento, no sé, un guión repugnante y espeluznante que algún hacker había filtrado. Pero ni siquiera me estaba convenciendo a mí mismo de que esto estaba pasando. Este no era el tipo de juego que eran los Sims. También me voy a ahorrar los detalles sobre qué pasó con los niños. Porque fue silenciosamente hasta su cuarto, abrió la puerta, se acercó el chico, tuvo el mismo destino que su mamá y su papá, igualmente sus dos hermanas. Antes de que le encajara el cuchillo a la última hija que quedaba viva, apagué la computadora. Según yo, ya había apagado la computadora cuando todavía podía oír el cuchillo encajándose en los personajes de mi familia de los Sims. Estaba enfermo, temblando y lloraba al mismo tiempo. Todavía logro escuchar esos sonidos en mi mente. Dejé la computadora y me senté en la oscuridad de mi habitación que comparto con mis hermanos. No dormí esa noche, no realmente. Aunque puede que me haya dormido por unos minutos, pues entre hora y hora. Todo lo que soñé fue el sonido de cómo el cuchillo entraba en los niños, en el papá y la mamá de la familia de los Sims. Y lo que él habría hecho a la última hija de no haber apagado yo la computadora. Habría dado más detalles sobre lo que sucedió, pero realmente ni siquiera quiero recordarlo tan así. Ahora estoy ocupado en otras cosas. Porque mi familia organizará una fiesta en unas pocas horas. Así que realmente necesito cambiar la configuración de los Sims. Si alguien tiene una idea de cómo se hace esto, avíseme porque no puedo encontrar nada. ¿Qué pasó? Pues que tanto recreó la vida de los Sims, no, tanto recreó su vida real en la de los Sims que estaba pasando lo mismo que los Sims. Entonces lo mismo, o sea, él tenía dos hermanos, dos hermanas y él era el hermano y tenía una mamá y una papá. Y tenía un amigo ahí viviendo. Entonces, pues todos iban a tener el mismo destino que los Sims. Ok, fantasmas, así que aquí hay un mosco. Espero que les haya gustado mucho este video. Les digo, si les gustan estas historias puedo reaccionar o contarles las cosas más creepy y más aterrorizantes que han pasado en los Sims en la vida real. Ok, los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando muchos besos. María José Friolenta y Fit está muy contenta el día de hoy. Y pues ya, nos vemos al siguiente video. Recuerden checar videos anteriores. Subimos cuatro la semana, por lo cual pues siempre tienen contenido nuevo aquí. Nos vemos. Besitos. 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 Gracias.